La historia de Bianca y Sierra Cassady, Coco Rossi en el mundo artístico, bien podría haber servido de guión para Almodóvar. Dos hermanas separadas durante años se reencuentran en un apartamento de París. En la euforia del momento graban un disco completamente improvisado con instrumentos de juguete. La anécdota da la vuelta al mundo y les convierte en un grupo de culto indie. Ahora este hipnótico e inclasificable dúo vuelve con Grey Oceans, un cuarto disco grabado en los últimos dos años por distintas ciudades del mundo. Su nueva aventura musical viaja por la electrónica, el folk, las melodías clásicas y los falsetes irritantes. Con una estética naive y una puesta en escena inquietante componen su cuento de hada sonor. Coco Rossi es la palabra que une sus apodos infantiles. Una forma de decir que ellas siguen jugando, que tienen su propio mundo. Bueno, con el mundo de Coco Rossi nos vamos. Ahora llega ZoomNet y después desafío Champions. Hasta mañana. ¿Sabes? Hasta mañana. Hasta mañana.